Un año más, entonces tú lo presentas y está sonando. La hora está. Sí. Mira, tú mismo contestas todo tu... Yo mismo trabajo con mis redes. Bueno, tengo mi asistente, ¿no? Pero lo que es ping y whatsapp, todo eso... Lo abro. ¿Una de la presión? Abre. No, salta, ¿no? La canción. Salta, ¿no? ¿Sin la salto o no? No, no, no. Arroba Cruz de 3, Cruz de 3. Cruz de 3, Cruz de 3. Bueno, y este es un tema que me gustaría que nuestro amigo Luis Bozo presentara para que la gente escuchara Cruz de 3. Ahora con ustedes, Cruz de 3 y un año más. Un año más sonando en Teneo Radio. ¡Súbene! Suena como... Los amigos invisibles. Bueno, escucha esto porque... Los amigos invisibles. Suena como Cruz de 3. No, pero o sea, lo digo por la... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que es una mezcla, tú sabes, porque él tiene unos violines que yo saque de los... Yo no había oído esta versión. No había oído esta versión. O sea, porque no... Esa es la parte que te digo yo que ya parezca ese gran amor, o sea, no todo está perdido Siempre hay una esperanza Gran amor Digo que el que se queda solo es porque quiere quedarse solo Tanto culo que hay en la calle... No, pero parece que él se enamora, él Se enamora y... Es una fijación, hombre No, le pasan por al lado y él no... Es como ésta me casas Sí... Pero mira, no, Ale, esta es la que me gusta a mí Yo le digo el día... Bueno, si sea lo malo, el que se enamora bien No, no, no se enamora, le digo yo que me gustan todas Es así, papá, el que se enamora bien Yo lo que le digo es que me gustan todas Mira, yo nunca, desde que yo me divorcié Hace 13 años, en 13 años Yo le he dicho a una jeva, te amo No, yo tampoco No le he dicho a te amo, weón A ninguna jeva, weón Te quiero, te adoro Me encanta, me das notas Y la jeva, weón, se clava puñales Yo te amo, yo te amo, baby Tú me amas Te extraño Yo... Bueno, marico, yo... Yo terminé con una jeva hace dos años No... No... No...